¿Estás bien? Asume la plata. La gente. Creo que la relación de dependencia al principio lo que te da es el orden y el proceso para trabajar. Hoy, más en los últimos años, hay más jóvenes que se animan a empezar su camino profesional emprendiendo. La receta, el mundo está lleno de procesos naturalizados que a veces ni nos planteamos por qué los hacemos, pero tu lógica es que te recibís y buscas trabajo. Entonces, al empezar por ahí, en mi caso, lo que me dio, sobre todo mi primer trabajo, que era una compañía americana, me ayudó a entender qué es un cliente, qué es una relación laboral, qué es un jefe, qué es un equipo, cómo se envía un mail, cómo se vende una idea y cómo es crecer en competencia de otros compañeros que al final están buscando el mismo crecimiento que vos. A partir de ahí, te vas forjando. Los futbolistas siempre hablan de que todos los directores técnicos algo le dejaron, bueno, creo que, digamos, un poco nos pasa eso. Tienes que tratar de que cada jefe y cada compañero ir aprendiendo algo que puedas implementar vos por tu camino. Bueno, Anou es una plataforma de innovación abierta y participación ciudadana que, digamos, naturalmente tiene dos targets, el sector público y el sector privado. El sector público se traduce como participación ciudadana, básicamente es un espacio online donde vecinos de municipios se registran en la plataforma, participan proponiendo ideas, sugerencias e incluso reclamos y eso funciona como una especie de foro online donde otros vecinos crean esas ideas, votan, debaten y luego pasan por un proceso de más votadas a un panel de expertos que deciden las ideas que se van a ejecutar. Eso, lógicamente, tiene que estar cruzado con agenda y prioridades de los ayuntamientos, los municipios para que no vaya en contra de los principios de cada comunidad. El sector privado o tercer sector, la lógica de funcionamiento es la misma, solo que en lugar de ser vecinos, son colaboradores de una empresa, son clientes de una empresa o son tomadores de decisión que co-crean y debaten ideas que pueden llevar a las organizaciones a un mejor estadio. Es como un poco democratizar también la toma de decisiones. Y también hemos resuelto casos de workshops que históricamente se trabajan analógicamente, el famoso post-it y la cartulina, que lo que pasa es que cuando termina el evento se mueren las ideas. Entonces, digamos, la idea de usar una herramienta de innovación abierta es que no mueran el día que termina el evento, que las ideas sigan y lleguen a un proyecto real, digamos, impacto real. No, creo que hay cosas, cuando te largas a emprender es muy difícil, digamos, esto lo vas aprendiendo con el camino, es muy difícil pedirle a alguien que no es socio de la empresa que tenga el mismo compromiso que el socio tiene. Y esto es un debate que para mí hay que sincerarlo y no hay que dramatizarlo. El que es socio es socio y lógicamente por naturaleza va a tener otro compromiso. Ahora, cuando sos emprendedor necesitas que de mínima la gente que trabaja en tu equipo entienda que lo tuyo es un emprendimiento y sepa adaptarse a los momentos. Hay momentos de bonanza, hay momentos de ajustar y hay momentos de mucho esfuerzo. El que sepa acompañar esa música, digamos, complementado lógicamente por el rol técnico que le toca tener, digamos, es alguien que yo considero que puede estar en nuestro equipo, digamos, para resumirlo, es compromiso, es proactividad y me gusta gente que se anime, no que esté temeroso de proponer ideas. A veces es mejor pedir perdón que permiso en esta lógica de trabajo. El día que me di cuenta de que tenía una empresa fue el día que, la primera vez que llamé para reclamar un pago. Cuando me di cuenta que nos debían plata, que esto pasa en la diaria en todos lados y había una factura vencida, fue el primer día que dije, ok, acá, digamos, de la fase de enamoramiento pasa la fase de la realidad y hay que pagar las cuentas y a veces te toca hacer estos reclamos. Creo que, digamos, las fases se empiezan a ver cuando te ves en la cancha haciendo reclamos reales de cualquier empresa de cualquier tamaño y también cuando tenés que lidiar con desafíos nuevos de contratación de gente o de crecimiento social, fiscal y demás. Sí, tengo, digamos, dos o tres ideas respecto de esa pregunta. En primer lugar, no soy tan partidario de que emprender sea o no sea de persona, yo creo que más de momentos. Creo que, digamos, cualquier persona tiene el potencial de serlo, pero se tienen que alinear varias cosas para que pueda serlo y más encontrar el momento de tu vida en el que tenés la capacidad de hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digamos, ante la duda de animarse o no, mi consejo siempre va a ser sí, pero esto no quiere decir que vayas ciego y que te suicides ante una idea. Tener una idea no es tener un emprendimiento. Eso me parece que hay que tenerlo muy claro. Y en tercer lugar, hay un concepto que me gusta mucho, hay un libro que lleva este nombre que es From Zero to One, que es básicamente cómo llenar la hoja en blanco. Y ahí mi consejo es tomate cafés, juntate con la gente, abrí las puertas. Una vez un funcionario público me dijo, antes los emprendedores no querían contar sus ideas porque tenían miedo que otros se las roben. Y hoy los emprendedores están deseosos de contar sus ideas porque no saben si el que está al lado es su posible socio, cliente o el desarrollador que le falta a la compañía. Entonces creo que hay que abrir más las puertas, trazar relaciones entre personas y organizaciones y aprender de procesos y priorizar. A veces cuando empezás el camino al emprender, por ahí le pones foco a cosas que realmente no tienen valor y que te estás dedicando muchísimo tiempo a algo que está en el paso tres y vos estás en el cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!